Buenas tardes, soy Fernando Santas, voy a hacer un vídeo de la noticia triste, noticia de actualidad, que ha saltado a los medios informativos hace menos de una hora, sobre las 14 horas, en la que Alex Vidal Cuadras Roca, nació el 20 de mayo de 1945, con 78 años de edad, de profesión catedrático de física atómica y nuclear, que fue presidente del Partido Popular en Cataluña desde 1991 hasta 1996, donde fue apartado por los Pactos del Majestic, a su vez, seguidamente fue senador en cortes de 1996 a 1999, y luego fue vicepresidente del Parlamento Europeo desde 1999 hasta 2014, también anteriormente fue parlamentario en la Generalitat, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, y también fue fundador de Vox, y pues se dio de baja del Partido Popular. Entonces, hace poco más de una hora y media o dos horas, ha publicado un Twitter en el que dice ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Pustemón que tritura el Estado de Derecho. Nuestra nación deja de ser una democracia liberal para ser una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos. La noticia es que aproximadamente sobre las 14 horas, minutos después de publicar este Twitter, Alex Vidal Cuadras iba caminando solo por la calle Núñez de Palboa, y a la altura del número 40, se le ha acercado una persona y le ha dado un disparo en la cabeza, en la cara, a dos metros de distancia. El SAMUR comunica que ha sido estabilizado y ha sido trasladado al hospital, y si bien no se corre peligro o no se teme por su vida, su estado obviamente es grave. Hasta aquí esta noticia. No digo más. Buenas tardes.